Ignacio Ambriz es ratificado por la directiva de las Águilas de la América, por lo menos para el inicio del siguiente torneo. Pese a los malos resultados de las Águilas, en donde solo siguen con vida en los cuartos de final de la Copa de Campeones de la CONCACAF, se le ha dado un voto de confianza al técnico mexicano. El América en este semestre terminaron como sexto lugar de la tabla general, con lo que accedieron a la liguilla. Sin embargo, su desempeño como local dejó mucho que desear al ser derrotados en cuatro ocasiones en el torneo regular. En la liguilla, el América dejó en el camino a los Esmeraldas de León. En las semifinales, enfrentó a los Pumas de la UMNAM, que habían sido líderes del torneo, sin embargo no llegaban en buen momento y las Águilas eran favoritas para llegar a la gran final. Sin embargo, las indisciplinas de los jugadores del América les costaron la derrota en casa por tres goles a cero, pues el equipo azul crema se quedó con nueve jugadores. Para la vuelta a la semifinal, de nueva cuenta las indisciplinas se hicieron presente, y cuando tenían la mesa puesta para eliminar a los Pumas, nuevamente dos jugadores se hicieron expulsar y sepultaron las aspiraciones de una final para las Águilas. El América viajó el Mundial de Clubes con la misión de avanzar por lo menos a semifinales, pero fueron sorprendidas por un equipo chino que los derrotó por dos goles a uno, y las indisciplinas no dejaron de hacerse presentes en el América, pues Rubén Zambuesa agredió con un cabezazo a su compañero Darwin Quintero. Así pues, las Águilas apuestan por la continuidad de un técnico que no ha demostrado capacidad para dirigir a un equipo de la talla de la América, por lo que no nos debemos de sorprender que a más tardar en la jornada dos o tres del próximo torneo, se dé un cambio en el banquillo de las Águilas. Informó para MBM Deportes, Alfredo Canseco Brenna.